Bueno chicos, es SuperDream2.3 que estamos aquí en Fortnite y estoy aquí con... Yo, Denzel Y bueno, bueno, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos ahora sí a ganar, ya que la última vez no ha salido como esperábamos Porque alguien... Uy, yo te cállate, 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 no le menciones a la gente Ok, chicos, a ver... Bueno, esta vez se quiera por Sky Directos, eh, directos Yo la voy, yo voy a por ella No puede ser Y sí, hay que darnos prisa, mira dónde está la tormenta Ok, tengo la Sky Muerta No, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque A ver, alguien me dispara Ah Remátalo, remátalo, remátalo Muere, muere, muere Viene otro bot, viene otro bot Oh, me quedo con esto Vente, güero, ven Voy a por el otro bot No, güero, ven, voy a abrir la bóveda Oh, vamos, pues Si no me cae la bóveda para mí Vamos para abajo, pues A ver, güero, yo estoy aquí, ¿sabes? Matando bots Pues no la rompas Esa cosa nos puede ser de defensa, ¿sabes? Minis Yo ya también tengo Yo ya también tengo Pero que haces, güero Parece que te estás ahogando ahí, ¿sabes? Que te comiences ahí Eh Diez mil huevos, ¿sabes? Y que la yema esta te está ahogando Y que parece que te lleve los huevos, ¿sabes? Oye, güero, te lagueaste Eh Chicos, creo que se le acaba de bugger a güero, ¿sabes? Se le acaba de laguear Y bueno, creo que va a dar la partida dentro Pero por favor, se laguee Es que se le lagueó completo Es que se le lagueó completo Eh, bueno, güero Adiós Listo, ahí está Ya se desventó Cuando se limpieó con todo lo suyo Me lo limpieó con todo lo suyo Eso no te lo limpieó con todo lo suyo Eso no te lo limpieó con todo lo suyo Me lo quedó Es que mira, me lo voy a llevar A cambiar el iPad Porque al centro puede ser muy útil Gracias, güero Adiós No, todavía es que sé lo que pasa Cuando se le hagan mucho Ok, lo voy a intentar ganar, eh Todo sea por él Lo tengo que ganar por mi primo Que se fue, vamos, jefe Ya sé, ya sé Quién es ese servuero, ¿verdad? Se le lagueó Y pues vamos Pero ¿y este qué hace? Se me mata a un bot Quiero pensar que era bot Creo que tiene paraguas Creo que se le descargó el de este Porque dijo que no tenía batería, ¿sabes? Otra igual a esta Perfecto Sí, ya sé Ahorita voy Mira que spameros son Que spameros que son Yo me voy Yo me voy Vámonos, vámonos Porque si no me matan Vámonos que nos matan Y otro que están andando por aquí Yo me voy Eso hay toque me dará Con la suerte que tengo Me darán Vamos Me llenarán de plomo Ojo, está deleteadísimo Está deleteadísimo este tipo Vamos Vamos ya No, no te me cures No te me cures, rata No te me cures No te me cures No te me cures No me des En mi cara No se me cures Nadie Voy a quedarme aquí Un momento, ¿sabes? Aunque si un cargue de esta Me voy, mano Me agarro y me voy Vámonos Ya Muchos atormentos No está preparada No, no creo Helicopteros desde la agencia Son estos tipos Los acaba de explotar el avión Estoy en calmero Efectivamente Mundo este Y no me voy No, si me da muero Vámonos Ya Si me da muero Si me da muero Si me da muero No quiero muerda Joven Ok, ya me dieron la kill Mirad, un botón Yo creo que el otro Tiene que venir Es que me ando preocupando Porque el otro Va a venir 8 jugadores 8 jugadores Sobrevivió El otro Al que El compañero Al que mate Ok, vamos Rápido Veo otro Por ahí enfrente Tiene que mi equipo Perfecto Lul Voy a mirar una kill Y yo me voy Yo contra dejo Y no me enfrento No, si me oyó Qué asco das Me voy pa' abajo 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 Voy a rematar a este Lo cambio Perfecto Ya tengo más cosas Vámonos He muerto Este tipo Bueno, yo sigo vivo Si yo sigo vivo Pues todo va bien Tengo que matar Una persona más Si la mato Ya gano Me tomo esto Y rápido Y me voy Uff Mira, esta la tenía Adorada, eh Ok, pues creo que ya está Ya esperando Me acabo de ver Este es el banano Me acabo de ver Este es el asqueroso banano Este asqueroso Esto es el que me mató Desde el principio 97 Creo que es el banano Este Bueno, el banano está Ya muerto Vámonos Y esta la gano Por mi primo Así que chicos Espero que les haya gustado El video Si SuperDuin 2.0 Me dejaron solo Ya lo sé Pero bueno chicos Eh Me despido Y Adiós Woohoo